Amigos de Youtube, este es otro vídeo para ChitaPow LOL Bueno, vamos allá Sí, como podrás comprobar, aquí tengo tu canción puesta porque ya te dije que me encanta Bueno, vamos allá que este vídeo es para ti, ChitaPow Sí, te he dibujado Esa eres tú y esta soy yo Tu pelo es un poco más claro, lo que pasa es que la cámara se ve azul Espero que te guste ChitaPow Y gracias por suscribirte a mi canal Ya me he recuperado un poco, claro Pero muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Bye